Recomendar que la ciudadanía ha ido tomando conciencia de la prevención que hemos realizado y los casos han ido disminuyendo, que informando que no entreguen sus contraseñas o sus códigos que les llegan a SMS, ha ido rebajando notablemente la incidencia de estos casos. También queremos resaltar que a través, en coordinación con la ATT, se han ido bloqueando ya un centenar de celulares. Entonces, en coordinación con la ATT, tenemos el registro de más de 100 celulares bloqueados de aquellos que están utilizando las estafas vía redes sociales.